Estos son los hechos, aquí en Durango. En los últimos tres años, el gobierno del presidente Calderón invirtió más de 800 millones de pesos en la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Durango, que traerá beneficios directos para todos los habitantes del estado. Además, continúa la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, de la cual ya hay en operación 100 kilómetros, desde la ciudad de Durango hasta El Salto. Con acciones como estas, cada vez más familias mexicanas cuentan con infraestructura y servicios de salud dignos y eficientes para vivir mejor. Tercer Informe de Gobierno. Gobierno Federal.